La diputada María Vita Monge Granados de la Unidad Social Cristiana y Vecina de Pérez Celedón presentó una moción en la Comisión de Derechos Humanos para llamar a comparecer a la presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga, y al regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Roberto Jiménez, para que se refieran a los cobros excesivos en recibos de agua y además servicios públicos en los últimos meses. El artículo 50 de la Constitución Política establece que el acceso al agua potable es un derecho humano, mientras que el 46 establece el deber del Estado de proteger los intereses económicos de la ciudadanía, los cuales para la diputada social cristiana existe una violación por lo que ambos jerarcas deben responder. Recientemente se ha declarado el agua como un derecho humano en esta Asamblea Legislativa. Es por esa razón que el día de hoy he presentado una moción a la Comisión de Derechos Humanos para que se haga venir a doña Yamile Dastorga y a los miembros de la RECEP, a que nos den una explicación de por qué se está dando tanta irregularidad en los cobros de los servicios del agua en los ciudadanos de nuestro país. Viviendo la situación que estamos actualmente con la pandemia del COVID, no es justo que nuestros costarricenses también se ven afectados por instituciones cuya única responsabilidad es velar por brindar un servicio en las condiciones que así lo requieran. La moción de comparecencia fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos, de la cual Monge forma parte, y la idea es votarla o recibir la audiencia en la sesión ordinaria de este órgano legislativo el próximo lunes.